¿Qué está pasando en Italia? ¿Qué está pasando en España? ¿Ocho y media? Europeos hacen frente al aislamiento con ingeniosas actividades de interacción por el nuevo coronavirus. Durante el aislamiento en España e Italia, los países europeos más castigados, las comunidades descubrieron nuevas formas de afrontar el confinamiento. Desde aplausos espontáneos en sus balcones para dar apoyo al personal sanitario que se enfrenta al coronavirus en los hospitales abarrotados, hasta festivales virtuales en España. En Italia, el país más afectado, los contagiados ascienden a cerca de 25.000 y la cifra de fallecidos supera ya los 1.800. La región más afectada es Lombardía, el motor productivo del país. Por otro lado, España se convirtió en el segundo país del mundo con más nuevos casos de coronavirus con casi 1.000 casos en tan solo un día. Las últimas cifras oficiales confirman 9.191 infectados y 309 muertos. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.